Te quieres mentir Y es lo normal Me pasaba así Pero créeme que sigo igual Hoy tengo ganas de verte Necesitamos hablar Dijimos que era pa' siempre No se me olvida, no todavía Hoy tengo ganas de ti De lo que hacíamos antes Baby, yo he sido paciente No se me olvida que tú eres mi amar Ya no me aguanté y te tiré un texto Hoy yo no quiero dormir solo en mi cuarto No sé si estoy haciendo lo correcto Pero un par de cosas por decirme falto Hablar necesitamos Vamos, coopera Que me está matando la espera Sé que tienes mil ahí afuera Que dan lo que fuera Porque se les diera una noche contigo Pero ninguno te hace sentir lo que sientes conmigo Voy a escuchar si no te digo que Hoy tengo ganas de verte Necesitamos hablar Dijimos que era pa' siempre No se me olvida, no todavía No se me olvida, no todavía Hoy tengo ganas de ti De lo que hacíamos antes Baby, yo he sido paciente No se me olvida que tú eres mi amar Entendí que tenía que vivir sin ti Te vi, con otro me ofendí La calma perdí, a llamarte me atreví Tu número borré, pero me lo aprendí La vida me sigue dando vueltas Y yo caminando en línea recta Es un sube y baja y cuesta Nadie tiene una relación perfecta La vida me sigue dando vueltas Y yo caminando en línea recta Es un sube y baja y cuesta Nadie tiene una relación perfecta Hoy tengo ganas de verte Necesitamos hablar Dijimos que era pa' siempre No se me olvida, no todavía Hoy tengo ganas de ti De lo que hacíamos antes Baby, yo he sido paciente No se me olvida que tú eres mi amar Entendí que tenía que vivir sin ti Te vi, con otro me ofendí